Señor, tú te brindas en las tinieblas, danos tu luz. Mi corazón está sangrando, me siento lejos, lejos de ti. La vida es triste, si tú nos dejas, si tú nos dejas solo sin luz. Solo sin luz, Señor, tú te brindas en las tinieblas, danos tu luz. En esta noche, sigo tus pasos, aunque no veas, dará tu luz. Dianos tú, por esta vida, por esta vida, hasta la luz. Señor, tú te brindas en las tinieblas, danos tu luz. Pronto vendrá el nuevo día, amanecer de eterna luz. Juntas de nosotros, paz y esperanza, juntos veremos la luz sin fin. La luz sin fin, Señor, tú te brindas en las tinieblas, danos tu luz. Señor, tú te brindas en las tinieblas, danos tu luz. Dianos tu luz. Subtitulado. Gracias.